Muy buenas tardes y bienvenidos a esta conversación sobre los desafíos del acuerdo económico con tres destacados economistas. Bettina Horst, directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica y Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central, investigador del CEP y profesor de Economía en la Universidad Católica. Muchas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación. Como se imaginarán, tienen algo en común. Los tres participaron en el acuerdo económico. En el Centro de Estudios Públicos cumplimos 40 años de vida y si hay algo que caracteriza nuestra historia es que el CEP ha sido un lugar de encuentro, de conversación. La conversación y los acuerdos son algo fundamental para la salud política de un país. Los chilenos siempre hemos privilegiado los acuerdos y la democracia. De hecho, en nuestra última encuesta CEP, realizada en el momento más álgido de la crisis social, un 78% privilegiaba los acuerdos y un 64% creía que la democracia es la mejor forma de gobierno. Llevamos más de nueve meses en crisis y ahora nos azota una tormenta económica de proporciones. Y si hace poco, más de un mes, celebrábamos el acuerdo económico que promovieron un grupo transversal de 16 economistas, hoy estamos viviendo tensiones políticas que lo ponen en tela de juicio. Pero ese acuerdo es, a mi juicio, ejemplar. Ante un llamado del Colegio Médico, un grupo de destacados economistas se unió, conversaron, armaron sus comisiones, negociaron y finalmente, después de dos intensas semanas de trabajo, lograron consensuar un marco fiscal para enfrentar los próximos 24 meses con 12 mil millones de dólares. Fue un ejemplo de acción colectiva, sin otro ánimo que buscar lo mejor para Chile. Gracias a los partidos, al Senado, al Gobierno, al Ministro de Hacienda y a este grupo de economistas, todos se pusieron de acuerdo para enfrentar la crisis. Así, la política y la economía se dieron la mano. Antes de partir con algunas preguntas, los invito a participar enviando sus preguntas al siguiente email, preguntas.c.l. Repito, preguntas.c.l. Al final de nuestra conversación, le daremos la palabra a Silvia Izaguirre, investigadora del CEP, quien elegirá algunas preguntas para nuestros invitados. Para partir, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, a nuestros tres invitados, cómo fue su experiencia personal en el intenso trabajo para llegar a este acuerdo y, en definitiva, cómo se gestó. Para ello, me gustaría seguir el orden alfabético. Partamos con Betina. Enseguida le daremos la palabra a Rodrigo Valdés y después a Rodrigo Vergara. Adelante, por favor, Betina. Gracias, Leonía. Gracias, bueno, al CEP por organizar esto y a MOL TV por cubrirlo. A ver, yo creo que todo fue un trabajo intenso. Recordemos que, finalmente, la propuesta técnica que se presenta se presentó por ahí por el día 10 de junio y nos pusimos a trabajar en esta propuesta el día 1 de junio. Así que, la verdad que fue bastante intensa, sobre todo para poder acompañar a los procesos políticos, también, que en ese momento ya se estaba negociando en la Comisión de Hacienda del Senado, junto con el Gobierno. Y la idea es que esto sirva de base, de insumo a esa discusión política, por lo cual, claramente, teníamos que llegar antes con la propuesta técnica consensuada. Después, finalmente, de lo que se consensuó en la mesa de los 16 economistas, algunas partes fueron consideradas. Yo diría que mayoritariamente están consideradas ahí y incluidas, por lo cual, definitivamente, el trabajo fue un insumo relevante para eso. Fue un trabajo intenso y, la verdad que, no sé cómo le pasa a los Rodrigos que nos acompañan, pero, probablemente, la expectativa de que iba a salir algo contundente y, con tanto apoyo transversal, probablemente, uno al comienzo tenía un poco más resquimores. Quizás yo no era tan positiva, no tenía tanta convicción que esto iba a poder hacer un trabajo rápido. Pero, la verdad, yo creo que ahí se rescata la mirada, la apertura de mente y, sobre todo, el trabajo técnico. Porque, la verdad, que si todos podíamos tener posturas distintas, en un comienzo, tratando de entender la postura del otro, el punto de vista del otro, cuál era su análisis de los instrumentos que habían que proponer avanzar en qué políticas públicas, yo creo que a través de ese diálogo se fue generando un consenso y, finalmente, bueno, fue lo que nos llevó al documento final, ¿no es cierto? Pero eso, y eso más acompañaba el sentido de urgencia, porque sentíamos que, efectivamente, la crisis, la pandemia del COVID estaba siendo más larga de lo que inicialmente se había anticipado y la discusión política necesitaba alguna base técnica para poder avanzar y poder confluir hacia una postura única. Gracias, Betina. Betina, Rodrigo Valdés, ¿cuál fue tu experiencia en cómo se organizó esta comisión? Bueno, a ver, a mí me pasó que yo venía con cierto más, mucha preocupación con la economía de antes. Básicamente porque veía una discusión en el Congreso que nos estaba haciendo muy constructiva en el sentido siguiente. Había cierta demanda por el mundo parlamentario por más ayudas, el gobierno tenía cierta visión sobre la pandemia, que iba a avanzar, se iba a acabar más rápido y, por lo tanto, había estado más bien esperando desplegar muchas cosas y se juntaba a esa visión un poco distinta respecto a las necesidades. Una cuestión bien central, que era que el ministro Briones arrastraba como herencia, aunque era su propia herencia en cierto sentido, que una regla fiscal, reglas sobre qué hacer con lo fiscal, que eran súper restrictivas para lo que se podía hacer. Y había que buscarle una manera elegante de poder confluir con ideas de cómo salirse de esa camisa fuerza. Sólo para hacer recuerdo, el ministro Briones entró post-18 de octubre. Post-18 de octubre sucedió que ya se veía un año difícil y se veía además que había que gastar un poco más. Por lo tanto, él, al tiempo de entrar, cambia la regla fiscal, pero la cambia una a básicamente demostrar que iba a volver a cierta trayectoria muy luego de control del déficit fiscal. Para mala suerte de desarrollar la fiscal nos encontramos con la pandemia. Y dada la pandemia, seguir lo que se había acordado en eso era imposible. Era macroeconómicamente, no era buena idea. Políticamente era un suicidio. Entonces, por todos lados estaba mal esta cuestión. Yo vivía ese tiempo con harta conversación con la gente de Hacienda y preocupado por esto. Y se dio la oportunidad de que el Colegio Médico nos llamó primero a un grupo de economistas a participar. Nos pusimos de acuerdo, después empezó este otro grupo. Básicamente el ministro de Hacienda decidió convocar a estos 16 economistas. Hicimos un buen trabajo interno. Yo sé que las cosas técnicas a veces son medio deslateras, pero hubo mucho trabajo técnico. Pero también hubo un trabajo político fuerte en distintas etapas. Me gustaría mencionar dos cosas. La primera fue algo que nos vivió el grupo en los 16, pero sí vivimos los del Colegio Médico inicialmente. Cuando terminamos el trabajo, fuimos rápidamente bombardeados con una reacción un poco visceral siempre. Porque era el Colegio Médico, porque sacábamos un poco del comfort zone a la gente. Pero nos dimos la lata o el esfuerzo de de verdad desplegarnos con el mundo político muy rápido. Y tuvimos reuniones con un montón de senadores. De oposición, de gobierno, juntos, separados. Nos dedicamos tres días a ser como política. Y ahí vi una demanda por los propios senadores de ideas para acordar que yo no me lo esperaba. Y tomaron el guante y después ellos, después vamos a ver qué pasó después, ¿no? Pero ellos corrieron con esto muy bien. Y la otra etapa, bien política, quiero reconocer en varios que fueron bien flexibles. A Betina recién mencionaba la importancia de la técnica. Siempre es muy buena la técnica, pero la técnica nos soluciona algunos problemas de dilemas. Los dilemas son dilemas. Si la técnica nos pudiera solucionar, no tendríamos dilemas. Y ahí creo que, de lado y lado, pero especialmente yo creo de algunas personas de más de derecha, no voy a mencionar a ninguno, pero quiero reconocer un ánimo súper constructivo. Que yo al principio no me lo esperaba tanto. Vi un grupo de gente que de verdad quería llegar a un acuerdo. Yo creo que todos estábamos en la misma, que Chile necesitaba mostrar que era posible acordar cosas. Y funcionó. Y funcionó, bueno, no con todas las implicancias posteriores que uno quisiera, dado lo que uno doy día. Pero en el momento creo que fue un ejercicio muy bueno, profundo, de ponerse de acuerdo. Que es posible ponerse de acuerdo. Así que yo solo tengo que agradecer la oportunidad y agradecer a todos los mandantes, digamos. Y especialmente a los economistas y a las economistas que estaban en el grupo, que fueron capaces de conversar intensamente, discutir, pelearnos, abuenarnos, volvernos a pelear y volvernos a abuenar para converger en algo. Gracias, Rodrigo, por tus palabras y por ese sentido, ¿no es cierto?, republicano, de ponerse de acuerdo en algo tan importante. Rodrigo Vergara, ¿cuál fue tu visión de lo que sucedió? Tengo una visión bastante parecida a la de la de Rodrigo. Pero déjeme comentar algunas cosas y quizás repetir algunas otras, no sé. Pero efectivamente estábamos en una crisis, una crisis grande, sin precedentes, bastante inédita. Y por lo tanto, donde no se sabía mucho qué pasaba y cómo se enfrentaba. Sabíamos en términos gruesos qué hacer. Junto con eso, yo diría que había una preocupación general por la discusión. Básicamente por la discusión política. De alguna forma yo diría que la discusión estaba empantanada. Estaba empantanada como que había distintas posiciones y era difícil en el ámbito político empezar a ceder. Por lo tanto, estaba muy bloqueada esa discusión. Y en ese entonces, bueno, surgió lo que decíamos previamente Tina y Rodrigo, las propuestas de algunos grupos, y finalmente el ministro de Hacienda. Iría con el acuerdo con los parlamentarios, y la verdad que esta fue una cosa bien consensuada desde el punto de vista político, político-económico, digamos. Arman este grupo de 16 economistas para tratar de consensuar un set de políticas públicas para enfrentar la pandemia y para enfrentar luego la reactivación. Yo creo que de alguna forma fue exitoso en el sentido que se quebró ese bloqueo, ese impasse que había en el Congreso. Esta propuesta obviamente tomaron alguna, yo diría una gran mayoría, no todas, y finalmente los acuerdos donde se deben hacer es en el Congreso, son nuestros representantes, ¿cierto? Entonces ahí era donde era importante que hubiera acuerdos. Pero creo que de alguna forma este acuerdo técnico previo ayudó a llegar a ese acuerdo político. Ahora, desde el punto de vista del trabajo, porque tú preguntaste al principio un poco cuál había sido nuestra experiencia, fue muy interesante porque, bueno, como decían quienes me precedieron la palabra, hubo mucho ánimo de llegar a acuerdos. Desde el primer momento sabíamos que teníamos poco tiempo, porque si no la discusión política se iba a desatar y no iba a haber este insumo técnico, y que teníamos que llegar a un acuerdo rápido, y todos estábamos dispuestos a hacer en algunas cosas para llegar a este acuerdo. Interesante que se dividió desde el punto de vista de la forma del trabajo en tres grupos. El primer grupo que era sobre el marco fiscal, después un segundo grupo que era sobre la emergencia, cómo tratar la emergencia, el apoyo básicamente a los sectores más afectados por la emergencia, y el tercer grupo de reactivación. Y cada grupo se juntaba durante el día, y luego en la tarde teníamos un plenario, entonces todos sabíamos lo que estaba pasando en el resto de los grupos, y eso ayudó, creo yo, para que, bueno, primero que nada, para que no nos sorprendiéramos de las conclusiones y las propuestas que estaban saliendo del resto del grupo, y por lo tanto para que fuera más fácil llegar a un acuerdo general. Así que yo diría que esos fueron algunos de los aspectos que nos permitieron llegar a este acuerdo y a esta propuesta de política. Gracias, Rodrigo. A mí me parece que esto fue un ejemplo, como decía, de acción colectiva, que colaboraron entre todos, con una organización espontánea que terminó en estas subcomisiones, con comisiones plenas, y finalmente donde los técnicos, se mostró que los técnicos pueden orientar, de alguna manera, la discusión política, y los políticos pueden entender las razones para establecer un marco para enfrentar al futuro. Y bueno, yo me imagino que todos se están preguntando por lo que está sucediendo ahora. Y la pregunta que se viene a la mente es bastante evidente. ¿Creen ustedes que el acuerdo, de alguna manera, se encuentra sobrepasado por las circunstancias? Esa es la pregunta que quería hacerle a los tres, y ahora vamos a invertir el orden, para ser justos con los tres, vamos a dividirnos y partir con Rodrigo Valdés. ¿Qué crees tú, Rodrigo? ¿Estamos sobrepasados por las circunstancias, por lo que estamos viviendo precisamente estos días? A ver, yo creo que, no sé si sobrepasado, pero estamos viviendo una etapa compleja de la política, eso no tiene, no hay duda de eso, ¿no? Quizá una pregunta que hay que hacerse, es por qué algo que, al menos algunos consideraban que era un acuerdo vinculante hacia adelante, no tomó ese cariz respecto de esta discusión de pensión que estamos viviendo hoy en día. Y ahí yo creo que hay varias cosas que preguntarse, ¿no? Porque uno podría pensar, miren, nosotros acordábamos un marco fiscal, y, pucha, es como raro que a las dos semanas haya un gasto que no estaba dentro de estas consideraciones, yo creo que es un punto muy válido, pero aún si no tuviera gasto fiscal, uno se podría preguntar, bueno, ¿este era un acuerdo vinculante para lo que venía? Y ahí yo creo que tenemos que reflexionar un poco más profundamente por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, no le echaría la culpa al acuerdo, yo creo que el acuerdo va a seguir sirviendo mucho para otras cosas, pero sí es cierto que no fue capaz de guiar la discusión del retiro del 10%. ¿Y por qué creo que esto está pasando? Creo que estamos viviendo una etapa de la política chilena que es compleja en que los incentivos en la política han ido cambiando por las reglas propias de la política, desde el sistema eleccionario a cuánto duran la coordinación de las distintas elecciones, muchas cosas que hacen muy difícil que se determine con claridad quién representa a quién en las conversaciones. Y déjenme subrayar el quién representa a quién. Porque al final del día, posiblemente este acuerdo es muy vinculante para los senadores de la Comisión de Hacienda, que lo suscribieron. Ellos tenían el apoyo de los presidentes de partidos, pero a mí no me convence mucho que eso sea suficiente para que el resto de los parlamentarios y en particular, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, se sientan restringidos por un acuerdo. Y no es un problema de nuevo del acuerdo, sino que está muy difícil hacer, agregar en la discusión política, agregar poder, agregar visiones, de manera de que todos estén detrás de una idea. El resto no acata, para ponerlo de una manera. Y creo que eso nos debe llevar a pensar más allá del tema hoy día, del 10%, y que probablemente va a tener algún otro problema un mes más o cuando sea. Yo creo que vale la pena pensar seriamente respecto de qué cosas hay que cambiar en la política para que esto funcione mejor. Yo tengo la impresión que la nueva Constitución es un buen espacio para eso. Pero hay que trabajarlo, porque esto no es un tema, primero, muy sexy para la discusión constitucional. Y en segundo lugar, creo que es muy importante. O sea, no tenemos que dejarlo de lado. Yo creo que necesitamos, por ejemplo, partidos que tengan mucho más fuerza. La pregunta es cómo uno arma reglas institucionales de manera que los partidos representen esta agregación. El sistema de votación, creo que hay que ir modificándolo en algunas dimensiones. Hoy día aprendí, y no sabía, pero es algo muy antiguo, que de hecho aprendí que era parte de los fiscal papers de la Constitución de Estados Unidos, una reflexión respecto de cómo hacer distritos. Nosotros tenemos distritos que cuando se hizo el redistritaje para cuando aumentó el número de diputados, crecieron, pero crecieron a ser igual de homogéneos. Y no se cruzaron distritos con votantes distintos. Y eso, naturalmente, empuja a la polarización. Y como eso, hay que pensar en muchas otras reglas. ¿Qué se podría cambiar? De manera que los incentivos que tiene un parlamentario cualquiera sea más a llegar a acuerdo a versus diferenciarse, hablarle a su nicho de 20, 25% de votación y punto. Yo creo que esos son los grandes temas que se nos vienen y que yo saco como conclusión de que, claro, no es suficiente hoy día ponerse de acuerdo con un tema porque la política está tan volátil que necesitamos mejores instituciones al final. Muchas gracias, Rodrigo, por este interesante resumen de lo que es la crisis política, la crisis de nuestro cuerpo político, por así decirlo, con los incentivos perversos que se ven en la fragmentación y en la atomización y la pérdida de relevancia de los partidos. Un punto fundamental. Ahora sigamos con, ¿cuál es tu opinión Rodrigo Vergara respecto a este tema? ¿Se acuerdan? Con mi tocayo, respecto a que se sobrepasó de alguna forma un acuerdo que se ha llegado hace muy poco tiempo. Ahí tenemos un problema con los incentivos en materia política y ahí entonces esta fragmentación, esta facilidad con que se rompen acuerdos, se rompen coaliciones, se salen de partidos, se buscan opiniones propias, más que opiniones propias, se buscan caminos propios. Y ahí creo que falta un, o tenemos un tema importante de incentivos para buscar precisamente mayoría, a mayoría que busquen esos acuerdos. Y es una lástima también que como que de alguna forma se haya perdido este, al menos en parte, esta especie de combinación virtuosa entre la cosa técnica y la cosa política, que tiene un poco que ver también con esta fragmentación. Si uno mira la historia reciente de Chile, desde el retorno a la democracia, los 25 años que siguieron el retorno a la democracia, eso probablemente, no probablemente, con toda seguridad, los años más exitosos en materia económica que ha tenido este país. Y la verdad es que creo que ahí se dio esta combinación virtuosa entre lo técnico y lo político, evidentemente, con los técnicos convenciendo a los políticos, pero los políticos aceptando las recomendaciones que venían del mundo más técnico. Y yo creo que eso también se ha perdido, y se ha perdido también debido a esta fragmentación. O sea, creo que ahí tenemos un problema. Ahora, yendo un poco a lo más puntual, ¿qué hay en particular hoy día que está dándose eso? A ver, estamos enfrentando una crisis que es mayor, y de hecho nuestra mayor crisis es de los últimos 40 años. Entonces, evidentemente, la magnitud de la crisis tiene una implicancia en esto. Ha durado mucho más de lo esperado. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar casi a finales de julio-principio a conocer? Príncipe-agosto todavía encerrado, y por lo tanto con un efecto económico bastante significativo. La oposición le ha echado la culpa al gobierno que fue más lento de lo esperado al principio. Creo que puede haber algo de verdad en eso, si bien el gobierno desde entonces ha reaccionado y ha reaccionado rápido con paquetes importantes. Creo que la oposición también ha sido bastante implacable en algunas cosas. Vio una oportunidad política y la ha tomado, en mi opinión, desgraciadamente en algunos casos no de la mejor forma. Y creo que además venimos de un estallido de octubre del año pasado que hace que todo esto se potencie y que tengamos entonces una situación que se hace todavía más complejo y que además cree en una situación económica complicada, política complicada, caldo cultivo para soluciones fáciles o populistas. Y creo que hemos tenido algo de eso. Esta fragmentación lleva, por ejemplo, a mí me sorprende mucho cuando oigo tantos políticos decir que son depositarios del sentimiento de la gente o de la calle como se dice hoy día. Son depositarios del sentimiento de la calle. Entonces ellos interpretan con una arrogancia enorme en mi opinión cuál es el verdadero sentimiento de la calle y el sentimiento de la calle de repente, bueno, no sé, pues está completamente reñido con principios básicos de buena política pública. A mí me, digamos, creo que es un tema complejo. Hay un terror en muchos, digamos, al tema de las redes sociales y a los bullying. Y eso, bueno, también creo que estamos en un punto donde echo de menos liderazgo, liderazgo fuerte con convicciones. O sea, son toda una serie de elementos que yo creo que de alguna forma nos ayudan a entender un poco lo que está pasando y que obviamente ponen una especie de alerta hacia adelante. Porque la pandemia va a pasar, que dos cabes, pero vamos a quedar con secuelas y los incentivos en materia política. Yo creo que ojalá que la constitución vaya por un buen camino, pero los incentivos en materia política pareciera que no están funcionando y tenemos que preocuparnos de forma especial de ellos. Muchas gracias, Rodrigo. Betina, ¿qué crees tú con lo que está pasando, las circunstancias y el acuerdo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que, y como lo hablábamos quizá en la primera vuelta, en la primera pregunta, hubo una gran valoración a los días siguientes después de la firma de este acuerdo político, ¿no es cierto? De alguna forma resucitando la política de los acuerdos del pasado que habían sido tan provechosos para el país, recordemos que los que habían participado de ese acuerdo eran parlamentarios históricos dentro del Congreso que también ya llevaban muchos años con discusiones políticas y económicas en el cuerpo, ¿no es cierto? Finalmente, los sectores nuevos, estoy pensando ahora en Revolución Democrática, se salió de la mesa antes de llegar a un acuerdo, por lo cual, esto básicamente se termina por fraguar con los sectores más de centro-izquierda tradicionales que habían participado en la política chilena. Entonces, yo creo que acá hay dos elementos, uno, la situación política en la que nos encontramos ahora, y dos, en cómo el mundo técnico logra llegar al mundo político o no, y en algún momento yo creo que pensamos, y fuimos inocentes mirando para atrás, que efectivamente se le dio contenido técnico a la discusión política, y yo creo que eso duró una o dos semanas. Hoy día tenemos una discusión en el Congreso respecto a una reforma que no vamos a ahondar en esa hora, pero que ningún economista que fue parte de la mesa encontraba que era la mejor opción como instrumento para paliar la caída de ingresos. Nunca fue parte de la discusión, habían otras propuestas, nunca surgió en la conversación de la conversación política en el Senado o en la mesa técnica ese instrumento, por lo menos yo en lo personal pequé de inocente y quizás algunos más pecamos de inocente que efectivamente esto iba a servir como base para una buena política y la verdad que la buena política se logra con buenos políticos que están dispuestos a pagar algún costo y si esos no están no hay técnicos que pueda pasar esa muralla. Recordemos que en estas últimas 48 horas en la discusión del retiro de los fondos de pensiones hubo un senador que levantó el dedo y que estaba dispuesto a hacer una indicación para efectos de corregir en alguna medida el proyecto que se está legislando y la verdad que le duró un par de horas nomás esa postura ¿no es cierto? Entonces da lo mismo lo que digan los técnicos hoy día por lo menos algunos técnicos a mí también me llama la atención y he participado en varias comisiones tanto de la Cámara como del Senado en esta discusión de esta tramitación legislativa y aquellos economistas que durante 30 años fueron de alguna forma emblemáticos para nutrir de ideas a determinados sectores no estaban presentes hoy día uno ve otros asesores que representan un sector bastante aislado de una mirada desde las políticas públicas entonces a mí me preocupa porque hoy día hay ciertos sectores que ya desecharon ciertos técnicos o por lo menos en esta discusión justificando su mala política entonces yo creo que acá hay temas como bien dice Rodrigo Valdés pueden ser de incentivos y de cómo construir partidos políticos más fuertes y un sistema electoral que permita efectivamente dar más conducción a un país pero yo creo que también esto pasa porque los políticos hagan buena política y eso hoy día no lo vemos y yo creo que hay un tema también porque parte de las discusiones de la mesa de los técnicos era el tema de la reactivación y lo que se viene para adelante las próximas semanas los próximos meses cuando tengamos que realmente empezar a abrir la economía ir paso a paso ir avanzando con políticas con reformas legales con reformas administrativas de forma tal de poder ir facilitando la apertura paulatina en la economía si la política no apoya ese proceso el costo que va a pagar el país va a ser mucho más alto acá se van a cometer errores probablemente igual como lo hemos visto en otros países uno va a ir avanzando y retrocediendo quizás en algunas medidas o en algunos sectores del país es un tema complejo si no contamos con una buena política que respalde eso va a ser muy difícil y finalmente la reactivación de la economía y la recuperación de los empleos va a ser un tema que se va a ir alejando cada vez más gracias Betina León yo tengo la mano para una pequeña una pequeña edición en realidad Rodrigo Vergara mencionó un poco esto pero quiero remarcarlo y lo segundo es una reflexión un poquito sobre el sistema de pensiones yo creo que tenemos que reconocer que fuimos lentos y aquí el gobierno tiene la responsabilidad primera pero como país yo creo que tenemos que reconocer que la capacidad del Estado nuestra para hacer cosas es más débil de lo que esperábamos la repartida de cajas costó más de lo que uno habría supuesto antes si uno preguntaba cuántos días se demoran en repartir cajas habría dicho un cuarto de los tiempos que se demoró es cierto es cierto que hubo desde el punto de vista del gobierno también el tema de pensar que estudiaba menos que las ayudas podían ser un poco más no tan intensas o no tan amplias en cobertura pero yo quiero quedarme con esa otra reflexión yo creo que parte de lo que estamos viviendo también es que tenemos un Estado que tiene que ser mucho más efectivo para cuando se necesita el segundo tema tiene que ver con lo difícil que es el tema de pensiones el tema de FP la carga que tiene eso en la ciudadanía que también es un tema es una papa caliente más grande digamos que otras y por lo tanto es cierto que los políticos muchos no son tan buenos pero en este caso le estábamos pidiendo que acarrearan un tema bien gordote y que yo creo que tenemos que hacernos cargo una vez por todas Gracias Rodrigo yo creo que todos los que estamos en políticas públicas coincidimos en la necesidad de que nuestro Estado se ha quedado atrás en una serie de cosas y el ejemplo que da Rodrigo es bastante evidente y lo que está sucediendo también tiene que ver con que la ciudadanía necesita esos recursos pero todos sabemos y estamos conscientes de que desde la perspectiva de las políticas públicas es una mala política pública por donde se la mire yo no sé si el tocayo Rodrigo quiere agregar algo al respecto no a ver yo estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado el tema es un tema gordo como decía Rodrigo Valdez el tema gordo es un tema difícil no es un tema no un tema fácil creo que nos hemos ido quedando atrás en algunas cosas en muchas cosas de hecho creo que hemos sido lentos con la modificación del sistema de pensión y no solamente en aquellas cosas que se discuten más sino que hay ciertas cosas que son muy poco populares pero que hay que hacer o sea el aumento de la edad jubilación yo sé que nadie quiere tocarlo y se dicen muchas cosas que igual es voluntario la edad jubilación por la verdad es un tema que hay que enfrentarlo pero no se enfrenta porque la verdad es que es poco popular yo creo que ahí hay que ahí es donde yo decía me hace falta liderazgo liderazgos fuertes convicciones gente que lidere y no que sea liderada de hecho yo me he sorprendido mucho en esta discusión a mí también me tocó oír algunas comisiones como en las primeras comisiones que me tocó oír algunos parlamentarios estaban muy convencidos de que la idea no era apropiada y en la comisión siguiente ya se habían convencido que era apropiada después de que habían hecho alguna encuesta o sea yo creo que hay que es complejo o sea yo creo yo echo de menos insisto más liderazgo ahí creo que creo que sobre todo para lo que viene sobre todo para lo que viene que es la discusión constitucional ahí necesitamos muchas fuerzas muchas convicciones muchas bueno además espíritu para llegar a acuerdos pero que sean técnicamente sostenibles obviamente van a ser acuerdos políticos pero que sean técnicamente sólidos gracias Rodrigo Betina tú hablaste de la buena política también que tiene que ver con las convicciones con la responsabilidad ¿te gustaría agregar algo respecto a lo que dijo dijeron los Rodrigos? sí no un tema que yo creo que tanto en Chile como también probablemente en muchos países del mundo el aparato estatal la burocracia claramente no estaba preparada para este choque y para una reacción rápida como se requería o sea yo creo que eso no es solamente machismo nuestro mal de mucho con solo tonto se puede decir pero más allá ese punto común no se hace cargo y ahí hay temas que son más complejos o sea cuando comenzó la pandemia rápidamente se aprobó finalmente en el Congreso la ley de teletrabajo para el sector privado ¿no es cierto? pero la verdad que en el sector público no se ha podido avanzar y de hecho parte uno de los puntos del acuerdo político firmado mediados de junio incluye avanzar en la legislación del teletrabajo para el sector público también pero eso no se ha avanzado en nada tampoco entonces si no aprovechamos esta oportunidad también para modernizar el Estado y sobre todo todas aquellas cosas que de alguna forma se fueron haciendo sobre la marcha mucho más acceso digital mucha burocracia que pasó a formato digital en el fondo que se podía hacer en forma remota ojalá no volver atrás en eso siempre está el riesgo ¿no es cierto? entonces también es importante que lo que hoy día se aprendió en la pandemia que el sector público también se haga cargo de eso porque la verdad que la discusión de modernización del Estado todos acá hemos participado en mesas de discusión en algún libro en algún paper en proyectos financiados no sé yo hace 20 años que estamos hablando del tema y la verdad que poco ha pasado entonces yo creo que hay que aprovechar también estos momentos para tratar de impulsar ciertas reformas como el teletrabajo en el sector público que son tan necesarias también gracias Betina bueno esperemos que que en esos temas de reforma del Estado en que todos hemos participado puedan avanzar algo así que estamos de acuerdo ahora en una mirada un poquito más optimista o positiva respecto a este trabajo que realizaron todos los 16 economistas y que fue un trabajo insisto en que todos se pusieron de acuerdo con un sentido de entrega algunos se quedaron hasta altas horas de la madrugada yo recuerdo que por ahí el ministro Briones dijo que había tenido que dejar el saco de dormir en su oficina en Teatino 120 entonces fue fue un trabajo muy intenso y laborioso y dando una mirada positiva me gustaría preguntarle a los tres cómo cómo creen ustedes que seguimos adelante con lo positivo del acuerdo tratar de dar una mirada así qué es lo que podemos ver hacia adelante en lo que se ha construido al margen de lo que sucedió o sigue sucediendo en relación al retiro con el cual los que estamos acá al menos no estamos de acuerdo y los 16 economistas reconocieron que era una política pública desafortunada pero qué piensan ustedes para futuro ahora quiero partir en el otro orden para que partamos uno, uno y uno así que me gustaría partir con Rodrigo Vergara cómo lo ves tú a futuro lo positivo del acuerdo a ver el acuerdo yo creo que sí es muy positivo y tiene muchos aspectos positivos y de hecho la gran mayoría de las medidas que están en ese acuerdo son medidas que todavía no se implementan y no se han pensado porque son medidas relacionadas con la reactivación entonces yo ahí tengo una mirada que bueno ojalá funcione ahora déjame partir por lo siguiente tú nos preguntas sobre el futuro y obviamente que es difícil predecir ¿cierto? como se decía por ahí es difícil hacer predicciones especialmente si es sobre el futuro así que obviamente que no sabemos no sabemos bien cómo va a evolucionar esto sabemos que la pandemia va a pasar pero que va a dejar secuelas secuelas importantes y que justo después de eso viene un debate que va a ser importante que es el debate constitucional yo espero que ese debate sea racional sea basado en evidencia y en buenas prácticas pero obviamente tengo dudas digamos me surgen dudas respecto sobre todo después de lo que hemos visto en las últimas semanas digamos respecto a cómo efectivamente va a ser ese debate ahora lo más inmediato y relacionado con el acuerdo viene toda la parte de reactivación la reactivación que se pensó básicamente partiendo a finales de este año principios del 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 2021 y ahí hay una serie de medidas que son muy importantes y que ojalá se vayan implementando desde ya desde lo antes posible de hecho el gobierno ya ha presentado algunos proyectos con alguna de estas medidas son en términos bien gruesos son medidas para reactivar la inversión tanto pública obras públicas concesiones etcétera como privada incentivos a la inversión privada incentivos de todo tipo a la inversión privada regulatorios tributarios etcétera creo que son cosas muy importantes hay algunas que están relacionadas con el empleo lo que uno podría pensar es que la economía va a empezar a reactivarse pero que el empleo va a tomar más tiempo en recuperarse la calle del empleo es brutal la que hemos tenido en el último tiempo por lo tanto va a tomar más tiempo eso en recuperarse por lo tanto tiene que haber medidas focalizadas en materia de empleo y como decía al principio la mayor parte de hecho de los recursos de los 12 mil millones están relacionadas con estas políticas de reactivación ahora eso es en relación al al programa este digamos al acuerdo al acuerdo este cuando yo pienso en el largo plazo yo creo que el gran desafío sea mediano o largo plazo este país es volver a crecer tuvimos un periodo de oro de crecimiento y hace hartos años atrás se acabó ese periodo en los últimos varios años y saquemos el 2020 porque un año muy especial por la pandemia hemos crecido apenas por sobre el 1% entonces creo que creo que ese ese es nuestro gran desafío y eso depende de las políticas de largo plazo que haga el país están algunas de esas en este acuerdo pero la mayor parte probablemente son las medidas que vamos a ir tomando como país y por eso es tan importante que funcione bien el sistema político y la inclusión constitucional en los próximos años gracias Rodrigo le recuerdo a los que quieren hacer preguntas que Silvia va a tomar algunas preguntas en unos minutos y simplemente escriban a preguntas arroa cep.cl ahora seguimos con Betina ¿cuál es tu opinión respecto a lo positivo que se puede rescatar del acuerdo? Betina yo creo que todo lo que está contenido en el acuerdo es importante impulsarlo y empujarlo ojalá que no aparezca mucho más temas ojalá en la línea de ir mejorando el acuerdo pero no otros temas adicionales que finalmente pudieran entorpecer una pronta reactivación del empleo y de la economía yo hice como un barrio rápido de los puntos del acuerdo y recojo que hay el orden de 12 reformas legales que hay que pasar por el Congreso y 12 reformas en el ámbito más administrativo de remover burocracia agilizar los trámites facilitar etc de los 13 proyectos de ley que ahí estaban planteados o reformas legales mejor dicho tres ya están aprobadas por el Congreso tres están ingresadas al Congreso pero faltan seis todavía por ingresar o por discutirse entonces la verdad que también yo creo que una labor que uno tiene que cumplir acá es que el gobierno rinda cuenta efectivamente de cómo está avanzando en la implementación del acuerdo porque estábamos todos de acuerdo que era algo que era deseable y yo creo que también un ámbito bueno en el clima de esta semana quizás no pero ya pensando un poco más a futuro yo creo que sería también muy sano poder juntarse nuevamente y quizás poder reevaluar lo que en ese momento se planteó porque muchas de las medidas quizás pensaban que la luz del túnel se veía en agosto mediados de agosto quizás va a ser más tarde quizás va a ser más tarde en algunas regiones en otras más anticipadas quizás vamos a abrir y vamos a tener que cerrar de nuevo en algunos sectores entonces yo creo que el desafío está y siempre va a estar yo creo que está siempre en la disponibilidad de todos los que participaron en esa mesa de economistas y también otros sectores de tratar de converger a una mirada común pero de nuevo esto de poco sirve si finalmente desde la política no se recogen esos insumos y la discusión va para otro lado porque si bien ahora uno está muy centrado en la discusión de la reforma al retiro de pensiones pero hay otras reformas que se están tramitando de algunos proyectos que habían ingresado en el marco de este acuerdo y la verdad que algunos senadores ya hablaban de el acuerdo solo hablaba de los 12 mil millones no hablaba de más detalle como gastárselo entonces yo siento que como decía Rodrigo en algún momento en Rodrigo Valdés de que efectivamente es muy fácil descolgarse porque el congreso está muy fraccionado entonces al final uno tiene que conversar con los 155 diputados y con los 43 senadores y no basta con una conversación solamente en el seno de una comisión de Hacienda pero yo creo que eso es lo más importante cómo logramos de nuevo tratar de encontrar consensos técnicos de cómo seguir avanzando en las próximas etapas que son claves si esto se sigue atrasando si esto se sigue profundizando claramente los problemas de ingreso a los hogares cada vez se va a ir agudizando más el problema y cada vez se van quedando con menos instrumentos para poder combatir lo que ya hemos visto en términos de baja de empleo y menor actividad económica todo ello obviamente en el marco de un contexto sanitario que aquello lo permita pero yo siento que ahí no hay acuerdo técnico y tampoco no hay acuerdo político gracias Betina vamos a finalizar esta ronda con Rodrigo Valdés y enseguida le vamos a dar la palabra a Silvia para que le haga las preguntas que nos han llegado Rodrigo por favor adelante voy a hacer tres puntos colgándome de lo que decía la Betina voy a hacer primero la verdad es que la situación económica ha empeorado respecto del supuesto base que usamos nosotros que era que la economía caía entre 5 y 6% este año y yo creo que números más cerca de 8 son muy posibles porque ha durado más tiempo el confinamiento y por lo tanto creo que es muy saludable repensar y calibrar si las medidas son todas las correctas o se pueden cambiar en algunas dimensiones ese es el primer punto segundo punto que me gustaría hacer es que yo creo que también pensar si es que efectivamente va a salir la plata del 10% de la AFP eso es un shock macroeconómico de primer orden son probablemente no se gaste todo no todos saquen todo pero pero tiene el potencial de ser 7 puntos del PIB y eso cambia modifica absolutamente la necesidad de la política macroeconómica en los próximos trimestres y por lo tanto creo que hay que tener una una volver al pizarrón respecto de qué política fiscal es la apropiada dado lo que ha pasado no por un tema mecánico de que lo que están haciendo cuesta plata y va a cuenta de los 12 billones lo cual es muy legítimo de hacer y creo que el gobierno tiene que hacer esa cuenta también pero aquí estoy pensando en una cuenta mucho más simple cuál es la política macro apropiada dado este shock de demanda keynesiano que vamos a tener muy fuerte cómo se acompaña con la política monetaria estamos en un momento en que la política fiscal tiene un rol muy particular porque la política monetaria está cuando pasa en cero no tiene mucho margen de maniobra y por lo tanto el ajuste fino de la política fiscal importa bueno ese era el segundo punto básicamente rescatar este pensamiento del acuerdo respecto de cuál era la política fiscal apropiada para los próximos dos años y el tercer punto yo quiero volver a cosas que están en el acuerdo de los políticos y están en el acuerdo nuestro y que no sean no sean no se han manifestado todavía en ley y hay uno en particular que quiero llamar la atención recuerden que se acordó mejorar el seguro de cesantía el seguro de cesantía bajaba baja de una tasa de reemplazo de 70% y va bajando del tiempo hasta 30% después de algunos meses y nosotros dijimos saben que estamos en pandemia y con esto va a ser 60 planos le proponísimos eso al mundo político lo aceptaron lo acordaron y la verdad es que eso es bien urgente porque hay mucha gente que está suspendida y que está ganando menos de lo que podría y el seguro de cesantía tiene recursos para pagar esto y por lo bueno bien en simple este proyecto de ley entró el primero de julio hace tres semanas no ha avanzado un milímetro se le ha renovado la suburgencia tres veces eso quiere decir que nadie lo está moviendo porque por último que venza la urgencia no sé pero la verdad es que yo encontraba que ese proyecto era muy importante de mover porque no todos van a lograr muchos recursos del sistema de pensiones de sacar su plata mucha gente no o no tiene mucho el IFE está ayudando pero el seguro se sentía creo que era la herramienta más obvia para usar en esta en esta etapa de hecho los países europeos y Estados Unidos ha sido la herramienta que han usado agrandándolo dándoselo al que se mueva y nosotros tenemos este proyecto parado en el Congreso creo que hay que hay que agilizar gracias Rodrigo ahora nos quedan unos 10 minutos ¿ya? quiere tú brevemente Rodrigo Vergara Tocayo decir algo para las preguntas sí yo estoy de acuerdo con lo que decía Tocayo respecto aquí aquí vamos a tener un impulso keynesiano hay un aumento del ingreso disponible a las personas uno obviamente no sabe exactamente qué va a pasar con eso cuánto cuánta gente va a sacar cuánto eso que se saque se va a ahorrar y cuánto se va a gastar pero presumiblemente va a haber un aumento de gasto importante entonces eso obviamente tiene que conversar con la política fiscal pero además hay un desafío en las otras políticas macroeconómicas va a haber una liquidación de instrumentos probablemente una gran mayor una mayor parte de ellos en el extranjero por lo tanto va a haber un ingreso masivo de divisa eso va a implicar que va a tener que haber una conversación con el Banco Central y con el mismo Ministerio de Hacienda que obviamente financia su déficit en parte con recursos del extranjero o con los propios recursos pero que están en moneda extranjera así que tiene tiene desafío que son interesantes este este nuevo este nuevo hecho digamos el 10% desde el punto de vista macro gracias Rodrigo Silvia nos pone las preguntas que han llegado han llegado muchas preguntas y nos quedan 10 minutos así que voy a tratar de hacerle justicia y voy a partir por Rodrigo Valdés Carlos te pregunta Rodrigo si ustedes en este en este grupo de los economistas revisaron que sectores iban a necesitar dinero y por qué en el acuerdo no estuvo no estuvo considerado el apoyo a la clase media porque lo que se observa es que muy pronto después de este acuerdo de los 12 mil millones de dólares sale la clase política verdad con este 10% de las FP cuando tenemos un fondo de 12 mil millones de dólares que podríamos echar mano para ayudar a estas personas entonces ¿por qué pasó eso? y la junto con otra pregunta que dice ¿cómo evaluarías tú a la clase política? el performance de los políticos hoy en día micrófono Rodrigo voy a partir por la última que es el performance de los políticos y voy a hacer una cosa extrema no es que lo piense completamente pero para diferenciarme de un punto que dijo Rodrigo Vergara antes respecto a los liderazgos yo a veces digo que cuando uno está esperando un liderazgo es como que está jugando a la tómbora y ojalá le salga y alguno dice ¿cómo no tenemos halagos? o alguien así yo creo que hay que pensar mucho más la política en que son personas de carne y hueso y que obedecen a incentivos la clave está en diseñar buenos incentivos para la política y yo estoy convencido que hoy día los incentivos son horrorosamente malos y si uno tiene malos incentivos bueno pasa lo que pasa como en casi cualquier actividad humana es cierto importan los liderazgos y escucha importan las personalidades y todo pero pero hay mucho de endogenidad en la jerga de economistas quienes se dedican a la política es distinto con un set de reglas con otro set de reglas bueno es el tema uno bueno a ver respecto a la clase media y la clase media siempre estuvo presente en todo lo que hablamos del seguro de sentía el seguro de sentía trata a la gente distinto tiene tasas de reemplazo y por lo tanto creo que es incorrecto decir que no estábamos preocupados de la clase media quiero agregar otra una más yo creo que tenemos que tener una discusión más ahora en serio de quién es de clase media qué es ser de clase media porque eso hoy día es un elástico que da para cualquier cosa y por último lo que sí es cierto y esto quiero reconocerlo como un tema que es un gran desafío mucha gente que se siente de clase media con justicia igual o no es enteramente formal no tiene no tiene FP y no tiene y no tiene y no tiene menos seguro de sesantía o tiene ingresos que no forman parte de lo que reporta y por lo tanto puede seguir con su trabajo otro día Francisco Vidal hablaba de una cajera de un supermercado que tenía su sueldo todavía pero que tenía un emprendimiento en su casa y ese emprendimiento le estaba yendo pésimo y la pregunta siguiente era bueno pero ese emprendimiento ah y perdón y como nunca había pagado impuestos con el emprendimiento no parecía como bajando sus ingresos bueno tenemos un problema con un montón de gente un montón una parte de la economía especialmente clase media que no se vincula con el Estado como debiera y por lo tanto no hay tantos registros de sus ingresos y no tiene acceso a las prestaciones que da un sistema de seguridad social que incluye un seguro de desesantía por ejemplo gracias Betina Sonia te pregunta si tú estás de acuerdo o no con que el Banco Central compre deuda y Cristian y Sebastián los dos preguntan por por tu opinión respecto al mundo político y por qué si tan diversos economistas con distintas maneras de pensar y de partidos políticos distintas o tendencias políticas distintas pudieron ponerse de acuerdo por qué eso no se logra hoy día en el Congreso y si esa polarización del Congreso crees tú refleja la sociedad o no dos preguntas son bien distintas las preguntas respecto al Banco Central la verdad que era acá responderle al ex presidente del Banco Central o el ex gerente de edición de estudios con quienes ambos compartieron en algún momento el Banco Central y obviamente como su empleado pero bueno grandes jefes no a ver respecto al Banco Central acá hay una discusión básicamente que yo temo que se puede instalar con más fuerza que es respecto de la compra de papeles de primera emisión ¿no es cierto? del Banco Central y ahí es un tema un poco técnico pero en fondo si finalmente lo que se aprueba o hacia dónde vamos a transitar es que efectivamente el Banco Central pueda financiar déficit fiscal eso pone seriamente en riesgo nuestra estabilidad de los precios nuestro control de la inflación la verdad que tenemos una historia los últimos 20 años la verdad que nuestro país se acostumbró a ser un país con una inflación baja y estable y nos olvidamos de las épocas previas en las cuales la inflación era un problema para nuestra economía y hoy día lo vemos como de lejos en los países vecinos quizás pero sí yo estoy en contra de la compra de papeles en el mercado primario esa primera emisión que sea financiamiento directo del déficit fiscal sobre todo en un contexto que hemos tenido un déficit fiscal me atrevería a decir ya casi crónico los últimos años y para adelante el futuro tampoco no se ve mucho más promisorio o sea la disciplina fiscal que hemos mostrado como país en los años anteriores en décadas anteriores la verdad que hoy día se echa un poco menos está un poco más ausente y respecto del tema de de por qué no se logra penetrar en el mundo político a ver yo creo que además tratando de buscarle el lado positivo esa reforma al retiro de pensiones es bueno todo lo hemos visto es extremadamente popular ¿no es cierto? Precisamente lo que demuestra de por qué los sistemas de pensiones tienen que ser obligatorios en los distintos países hay que obligar a la gente a ahorrar porque todos quisieran tener sus recursos hoy día en su bolsillo hoy día hay mucha gente que no ha tenido una baja en sus ingresos pero están ansiosos por poder retirar fondos desde sus cuentas personales para otros fines no necesariamente para paliar ingresos que haya ingresos sino que quizás al pie de un departamento el pie de un emprendimiento etcétera entonces dado que fue una reforma tan popular a los políticos finalmente se les hace más cuesta arriba poder enfrentarse y tratar de mejorar la reforma recordemos también que cuando se discutía esto en la cámara los senadores de distintos sectores políticos planteaban que no encontraban que una mala reforma pero que el senado iban a tratar de arreglarla etcétera nada de eso sucedió porque cualquier cosa que significaba quizás hacerla menos regresiva sin cumplirle solamente a aquellos que habían tenido una caja en sus ingresos era tremendamente impopular entonces nada de eso se hizo entonces a eso me refiero hoy día yo entiendo que en momentos de pandemia se hace más difícil ir contra lo que es popular pero yo creo que ahí está la diferencia entre los buenos y los malos políticos y eso no es solo un sistema un tema de incentivos sino también de convicciones y por qué estar en política gracias Rodrigo Vergara Francisco te pregunta si estamos preparados para un escenario pesimista es decir imaginémonos que no vamos a tener vacunas en los próximos tres años estamos preparados para un escenario como ese el dilema sanitario sanitario versus económico vuelve a surgir y es suficiente los 12 mil millones de dólares y por otra parte Jocelyn te pregunta cuánto le tomará al país recuperar los niveles de crecimiento que veníamos exhibiendo antes de la pandemia o sea cuánto esto le va a costar a Chile para recuperar los niveles de crecimiento y de ingresos per cápita anteriores a la pandemia gracias quiero decir un punto previo que lo dijo mi tocayo también lo dijo la Betina respecto a este tema de los liderazgos yo como economista por supuesto no puedo estar más de acuerdo que los incentivos son extraordinariamente importantes yo creo que son muy muy importantes y también estoy de acuerdo con que hay un la palabra estética pero no es endogeneidad o sea si tenemos buenas instituciones tenemos buenos incentivos probablemente van a surgir mejores liderazgos pero también tenemos que tener claro que si hay buenos liderazgos vamos a tener mejores instituciones entonces hay que ir como un círculo virtuoso no es no es solamente un tema de incentivos también hay un tema como de convicción y y esas mismas convicciones son las que generan las buenas instituciones y finalmente los buenos incentivos entonces yo creo que y a eso me refería yo o sea obviamente que creo creo mucho en los incentivos yo creo que hoy día por ejemplo va a estar lleno se me pueden ocurrir muchas iniciativas legales que pueden ser extraordinariamente populares pero muy muy negativas si no van a estar los liderazgos para frenar esas iniciativas van a estar en problemas de hecho hay algunas por ahí dando vueltas entonces hay que tener creo que mucho cuidado con eso a ver Francisco pregunta por los por un escenario pesimista un escenario que la vacuna no está que la pandemia se mantiene si son suficientes los 12 mil millones yo creo que los 12 mil millones es un monto muy significativo de recursos pero evidentemente el tiempo va a ir diciéndose que son suficientes o no son suficientes además también tenemos límites o sea si tampoco podemos gastar cualquier cosa porque tenemos límites a nuestro endeudamiento ya el endeudamiento en el mismo trabajo nosotros mostramos que el endeudamiento iba a llegar a 45 quizás 50% del PIB y eso ya empieza a poner un cierto riesgo por ejemplo en nuestra capacidad de nuevo endeudamiento a precios o a tasas de interés relativamente razonable desde el punto de vista yo no soy experto sanitario así que no pretendo decir nada pero yo creo que en algún momento los países tienen que empezar gradualmente a abrir y de hecho algo se ha estado hablando en Chile en el último tiempo sobre eso este dilema económico economía y salud es cierto hasta cierto punto pero también es cierto que si la economía se cae mucho vamos a tener problemas y problemas de salud bastante más grandes que los que incluso los propios de la pandemia entonces creo que es un tema que uno tiene que poner sobre la mesa la segunda pregunta es el tema de la recuperación de niveles de crecimiento a ver son dos cosas distintas uno es el nivel del producto y otro es el nivel de crecimiento cuando hablamos del nivel del producto y vemos por ejemplo las proyecciones que hace el Banco Central aproximadamente no exactamente pero aproximadamente vamos a tener una caída muy grande en el 2020 y una recuperación también significativa en el 2021 en términos muy gruesos a finales del 2021 tendríamos más o menos lo que teníamos a finales del 2019 un poquito menos de hecho como un punto porcentual menos pero ahí recuperaríamos el nivel ahora ojo que eso eso es uno lo puede tomar desde un punto de vista positivo o negativo lo positivo es que bueno que se recuperó rápido lo negativo es que tuvimos dos años en que el crecimiento al final fue cero porque estamos en el mismo nivel de dos años atrás y de hecho eso implica que si teníamos una tasa de crecimiento potencial de 3% esos dos años deberíamos haber sido 3 más 3, 6 vamos a estar 6 puntos por abajo de ese nivel al cual podríamos haber llegado yo espero la pregunta de si ¿cuánto vamos a recuperar la tasa de crecimiento? yo espero que las tasas de crecimiento respecto al promedio la verdad es que en 2018 la tasa de crecimiento fue más alta fue un 4% pero respecto al promedio de los últimos años la tasa de crecimiento en Chile vaya subiendo y podamos tender a una cifra más cercana al 3% pero eso va a depender obviamente de las políticas públicas que vayamos haciendo hacia adelante bueno bueno ya estamos en el tiempo quería solo resta agradecerles a nuestro invitado a Betina a Rodrigo Vergara a Rodrigo Valdés y a Silvia por acompañarnos y muchas gracias a todos los que hicieron preguntas y participaron de esto y gracias a Emol TV también gracias gracias